En el campo entre las flores, en el campo entre las flores, te busqué y no te encontraba, te busqué y no te encontraba, Cántame los ruiseñores, yo creí que te llamaban No demando que me quieras, ni que me tengas cariño ni que me tengas cariño, quiero que tengas presente lo mucho que te he querido. En el campo nacen flores, en el campo nacen flores, en la mar nacen corales, en mi corazón amores, en el tuyo falsedades. Tengo la mujer pequeña y de mala condición, cuando va de casa lo ronca como un abellón, que te tengo de dar una, que te tengo de matar, que no quiero que tú vayas a mi casa cortesca. El que en un tiempo es ni carro ni tampoco tiene muller, suce cuando le da la gana y se acuesta cuando quiere, que te tengo de dar una, que te tengo de matar, que no quiero que tú vayas a mi casa cortesca.